Música Mamá, ¿es necesario que vaya yo sola al bosque? Ah, bueno, está bien Sí, ya sé que no es nuestra culpa que la abuela viva tan lejos, pero ¿por qué yo sola? Ah, está bien Pero sí, aparece el lobo, ¿qué dicen en el pueblo? Sí, dicen que hay un lobo muy peligroso ahí en el bosque ¿Cómo se llama? Que no le tome importancia Está bien, madre Entonces, ya me voy Y solo a nosotros se nos ocurre ir de noche Abuela, ¿cuándo decidirás mudarte para acá? Mi amor, tendré que seguir Aunque es relajante estar aquí Ah, respirar el aire fresco Es agradable Escuche algo Espero que no sea alguien que quiera meterme en su religión Lo siento, no me interesan los testigos de Jehová Sea quien sea Es un pequeño conejito Lo siento Aunque prefiero que alguien me acompañe ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que prefieres que... ... ir tú conmigo? ¿Quién eres? Muéstrate No te haré nada Te lo prometo, no te haré nada Solo sal Pero, si eres un joven ¿Qué haces aquí y aquí solo? Pero, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Acaso es tu disfraz de Halloween? ¿Eres un lobo? ¿Se movió? ¿Eso quiere decir que tú eres... ...el lobo que dicen en Apolo? Dios mío Tengo que correr No, suéltame ¿Qué? ¿No harás nada? Pero, dicen en... Entonces no te comes a los jóvenes ¿Entonces tú no comes gente como dicen? Ya veo Que no te juzguemos entonces Lo siento mucho Solo que, bueno Típico del ser humano se puede decir Nos dejamos llevar por lo que dicen en las apariencias Lo siento mucho ¿Podemos iniciar de nuevo? De acuerdo Mi nombre es Daniela Mucho gusto ¿Y tú eres? ¿Orfeo? Qué lindo nombre Ah, bueno Voy a la casa de mi abuela Sí, es pasando el bosque Muchas gracias Me encantaría que me acompañaras Sí, sí Sí, da un poco miedo Desde aquí Pero Aprendí una valida selección ¿No? Sí No debo de juzgar un libro por su portada Sí, si gustas, acompáñame Gracias Y dime ¿Tú andas solo por aquí? Ya veo No tienes muchos amigos Bueno A partir de ahora Yo soy tu amiga ¿De acuerdo? ¿Por qué me pateas? Te cosquillas Ya, para ¿Recordar mi aroma? ¿Por qué? Ya ¿Por qué? ¿Por qué me? No La más ahí ¿Sabes? Creo que era mejor un abrazo En vez de Poner tu saliva en mi cuello Sí Un poco pegajoso Bueno Entonces ¿Quieres acompañarme ya? No te puedes acercar al pueblo Tengo una idea Acompáñame a dejar esto con mi abuela ¿Y qué te parece si me llevas a explorar aquí el bosque? No te preocupes Saben que por lo regular en la noche Bueno Yo me escapo Es divertido vivir aventuras De acuerdo Entonces vamos Sí, de hecho No queda mucho por llegar Vale De acuerdo Entonces Ven Dame la mano No No es porque te vayas a perder Sino porque yo tengo miedo Un poco A la oscuridad Sí Irónicamente Y me gusta salir de la noche A buscar aventuras Bueno Vamos Estás muy calentita En el buen sentido Sí Sí Es que tu mano está muy tibia Así que conservas muy bien el calor Si tuvieras una forma animal Serías un lindo peluchito para dormir Ah, ¿se matinas? A ver ¿Puedo verla? No ¿Por qué? ¿Me daría miedo? Pues al principio Sí te tuve miedo Pero vi que No eras así Así que Y aprendí una valiosa lección Dudo que me des más miedo Bueno Bueno Entonces será en su momento De acuerdo Bueno Vámonos Listo Ya llegamos Espérame nomás un momento De acuerdo Listo abuela Aquí está tu canasta Sí Mi mamá te mandó Algo de fruta Carne Y algo de queso Sí Te mandó otras cosas Pero no me fijé muy bien De acuerdo abuela Nos vemos luego Sí Tendré cuidado Tranquilo Créeme Hay que tenerle más miedo A los humanos Que cualquier otro monso Nos vemos abuela Bye bye Lobo Orfeón Orfeón ¿Dónde está? Ah Ya te vi Sí Sí Listo Vámonos ¿En dónde estabas? Ah ya Te escondiste No te preocupes Tranquilo Entiendo tu situación Bueno Entonces vámonos Entonces vámonos ¿Por dónde es? De hecho De hecho Por este lado Nunca había venido Gracias No te preocupes No te preocupes Es que me resbalé con el lodo Sí No te preocupes Cargarme No 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 es necesario Tranquilo Así está bien No Tranquilo De acuerdo Nada más Me sostendré Bien de tu brazo ¿Está bien? De acuerdo Entonces vamos Qué hermoso bosque ¿Por qué no me va a degustar? Está hermoso aquí ¿Qué haces? Espera ¿Señor lobo? ¿A tu cuidado? De acuerdo No me digas niña De acuerdo Orfeo Es lindo que me digas por mi nombre En el pasto Bueno Tendremos que Aprovechar bien Mi capa Para no ensuciarme tanto Bueno Es que hay un poco de rocío Bien Agradezco tener En este momento falda Entonces Empecemos A soñar Lavo Sí Se sintió muy bien Parece un cachorrito Así Ya me tengo que ir A casa Aunque no quisiera Esto es muy importante Ahora para mí Está bien Me quedaré Esta noche Aquí Con ti Solo si prometes Que en la mañana Me regresarás De acuerdo De acuerdo Que buen cachorro No te gusta Que te digas ¿Sí? Bueno Está bien Señor lobo Bueno A descansar Descansar Hola hola Dulzuras Espero que les haya gustado Este video Por fe Una promesa Fue ya cumplido Espero que te haya gustado Que incluyera Tu nombre Muchas gracias Por toda esta paciencia Que me tuvieron Durante el mes de septiembre Que no subí Absolutamente nada Perdónenme Si los ilusione Con los videos resubidos Pero pues YouTube Mi señor YouTube Se enojó De mi contenido Así que lo tuve que resubir Por si seguían preguntando Oigan ¿Es resubido o algo? Sí Es resubido Muchas gracias por todo Y este mes Va a ser completamente Para nosotros Así que tenemos una cita En estos días ¿De acuerdo? Descansen Mucha suerte Hola hola Soy Blackwell Espero que te haya gustado Este video Si es así Por favor Regálame un like Suscríbete Y activa esa campanita Para que te lleguen Las notificaciones Ah Y también Sígueme en Instagram Twitter Y TikTok En Twitter Estoy un poco más activa Para estar un poco Más cercana a ustedes Y tener una Contra charla Medio rara Como estas Muchas gracias Por ver Descansa Mucha suerte